Como un hombre bueno de Dios, servicial y entregado a la comunidad, así describen compañeros, amigos y feligreses al sacerdote Walter Osmir, asesinado ayer en Lolotique, San Miguel. Era un hombre bueno, hombre de Dios, que servía mucho a la comunidad, anunciaba siempre el reino de Dios, un hombre muy servicial, pastor que siempre se interesó por el bien de los fieles de esta parroquia. El padre en sí no hay palabras para expresar cómo era él. Este grupo, gracias a Dios, se ha ido formalizando más gracias a sus consejos. Era una persona que jamás se negaba a escuchar nuestras quejas como pecadores que somos. Una persona bastante sencilla y admirable. Pues era un hombre muy amable, un hombre entregado a su sacerdocio, un hombre entregado a su sacramento, que lo vivía con pasión, que lo vivía con entrega total. Creo que un sacerdote ejemplar, muy dado a la causa cristiana, con las personas muy amables, los que lo conocimos en la intimidad. Creo que como sacerdote sabemos de los grandes dones que él tenía y como personas también. La diócesis de Santiago de María Usulután, a la cual pertenecía el sacerdote Walter Osmir, también condenó el hecho y lo tildó de sacrilegio. La iglesia también considera que las autoridades están haciendo esfuerzos para dar con los responsables y que se haga justicia. Con imágenes y reporte de Jonathan Funes, este es un informe de laprensagrafica.com. Un deseo, un deseo, un deseo, un deseo.